El juez Gregorio Torres del Juzgado Especial de Tránsito de la provincia de La Altagracia impuso ayer un año de prisión preventiva como medida de coerción al señor Franklin Nín Pérez, chofer del autobús accidentado en el Boulevard de Bávaro, el pasado 6 del mes de octubre, donde cinco personas perdieron la vida y muchas otras resultaron gravemente heridas. Que a Franklin Nín se le ha condenado mediáticamente y por presión política lo hemos advertido de la semana pasada. No nos sorprendió, yo simplemente pensé que el juez se iba a abocar a una justicia justa, como hemos ido señalando, pero simplemente como sindicato nosotros vamos a reunir nuestra directiva, vamos a convocar una asamblea y a través de esa asamblea vamos a tomar decisiones como sindicato. Decirle, tú brindale tu vida al turismo, un accidente, tú ser chofer en Dominicana es un asesino, es un asesino Dios Santo, Padre Celestial. Y el juez el día de hoy, aún nosotros advirtiéndole de esa vulneración de los derechos de nuestros representados, dio una medida de coerción que será analizada por todos los sectores, sobre todo por el sector jurídico. Esto es algo tan increíble que ha dictado o declarado nuestro proceso complejo y ha dictado una medida por espacio de un año. Según el expediente acusatorio, Nin Pérez iba manejando bajo los efectos de sustancias y de forma imprudente. El Ministerio Público afirma además que iba a alta velocidad y que al girar a la derecha no la redujo, por lo que se volcó el vehículo. Valga destacar que dicho autobús venía cargado de turistas que estaban realizando una gira en territorio dominicano. Para Global 80, Aldri Sánchez. ¡Suscríbete al canal!